En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos mis hermanos a la Santísima Virgen María al empezar esta reflexión y saludémosla por una razón. Es ella particularmente quien conoce mejor el dolor y el amor que están en estos eventos de la Semana Mayor, los eventos de la Semana Santa. Pienso que nadie como ella conoce lo que significa ese sufrimiento, pero sobre todo conoce el significado, el sentido, el para qué de ese sufrimiento de Cristo en la cruz. El título de nuestra meditación en este día es muy sencillo. ¿Por qué murió Jesús? Es una pregunta que tal vez nos hemos hecho algunas veces. ¿Por qué Jesús tuvo que llegar hasta ese extremo? ¿O por qué sus enemigos lo llevaron hasta ese extremo? ¿Cuál es el sentido, cuál es el significado de esa tortura a la que Él fue sometido? ¿Qué podemos nosotros recibir y qué podemos también nosotros aprender de esa muerte de Jesucristo? Ante todo hay que decir que la primera impresión que uno tiene cuando piensa en la muerte de Jesús es que es un evento supremamente triste y creo que algunas personas incluso se rehúsan a reflexionar mucho sobre eso. Es una muerte vergonzosa, cruel, sangrienta. Hace unos meses Mel Gibson hizo una película sobre la pasión de Cristo que fue difundida por todas partes en muchos lugares del mundo. Seguramente muchos de ustedes la habrán visto. Y una de las críticas que se le hacía a la película de Mel Gibson es que era demasiado sangrienta. Una película escandalosamente sangrienta. Y la respuesta de este ex actor y ahora director de cine la respuesta de él fue la realidad de la muerte de Cristo fue mucho más sangrienta. Y los hechos parecen confirmar eso. Pensemos por ejemplo en la flagelación. Es decir, los azotes que recibió nuestro Señor Jesucristo. En la ley judía, la ley de Moisés había un límite para el número de azotes que se le podía dar a una persona como castigo. En la ley de Moisés no se podía dar más de cuarenta azotes a una persona por temor precisamente a matarla. Pero resulta que los que azotaron a Jesús no fueron los judíos, sino fueron los soldados romanos. Y los soldados romanos no tenían en sus costumbres ni en sus leyes ningún límite. Además, los azotes que utilizaban los romanos como consta por las investigaciones arqueológicas los azotes, los látigos, fuetes que ellos utilizaban tenían en la parte final, tenían en las puntas pedazos de metal o de hueso con el propósito de golpear más fuertemente e incluso arrancar pedazos de piel y de carne de los pobres que tenían que sufrir ese castigo. Es evidente que si una persona recibe un número incontable de esos azotes el desangre, la profusión de sangre es terrible. Y de hecho, Jesús en la edad en que se encontraba debía de ser una persona bastante fuerte. Tomar a una persona que está en buena salud un adulto fuerte y reducirlo al estado de sangre que sufrió nuestro Señor Jesucristo implica un castigo sumamente vigoroso sumamente cruel de hecho esa misma pérdida de sangre debe estar relacionada con la extraordinaria debilidad que padeció nuestro Señor según la tradición cayó varias veces mientras iba llevando la cruz esas caídas que sufrió Jesucristo estaban pensadas también dentro del sistema penal dentro del sistema de castigo de los romanos precisamente el desangre los azotes tenían esa función sacarle mucha sangre a la persona para que no demorara mucho en morir porque la cruz misma era un método supremamente cruel era una vergüenza romanos de aquel tiempo como el senador Cicerón se quejaban de la cruz como excesivamente cruel de esa manera de ejecutar personas y decía Cicerón que esa clase de suplicio ni siquiera ni siquiera debería mencionarlo la gente de bien la gente honrada la cruz estaba reservada como castigo a los peores criminales a aquellos que se rebelaban contra el imperio romano los romanos de hecho crucificaron a muchas personas y la idea era que esa muerte que era cruel y que era dolorosa y que era pública sirviera de escarmiento a todo el mundo de modo que viendo morir a una persona horas y horas encalambrado desangrado descoyuntado en un madero en una plaza pública o en un cruce de caminos o en una puerta de la ciudad viendo eso la gente tenía que sentir terror tenía que sentir miedo pánico y tenía que rechazar cualquier posibilidad de rebelarse contra el imperio o sea que los romanos tenían ese sacrificio de la cruz como una medida extrema para dominar a través del miedo a la gente y lo habían utilizado ciertamente habían crucificado miles y miles de personas tal vez ustedes han oído de este famoso esclavo Espartaco él lideró una rebelión con un grupo un grupo de los suyos y este Espartaco que fue casi contemporáneo de Jesucristo fue crucificado junto con muchísimos del grupo suyo es un personaje real Espartaco no es un personaje inventado en ese levantamiento de esclavos los romanos crucificaron cerca de dos mil personas en una larga vía en una de esas largas avenidas que hicieron los romanos para conectar las distintas partes de su imperio levantaron dos mil postes y crucificaron a cerca de dos mil de esos esclavos por supuesto ese espectáculo horrendo tenía que servir para aterrorizar a la gente y dejarle clara una cosa no me puedo rebelar contra el imperio no me puedo rebelar contra los romanos yo creo que todo esto nos pone en contexto sobre la clase de muerte que sufrió Cristo y eso explica también por qué las autoridades judías cuando presentan a Cristo ante Pilato quieren dos cosas primero que sea condenado a muerte y segundo que sea condenado de la peor forma posible para lograr esto ellos tienen que presentar a Cristo como alguien que no acepta al emperador romano los emperadores se llamaban los Césares entonces tenían que presentar a Cristo como un enemigo del César como alguien que estaba rebelándose contra el César ellos sabían los enemigos de Cristo sabían que esta era la clase de lenguaje que había que utilizar para que Jesús se pareciera a Espartaco o se pareciera a los rebeldes de ese tiempo era una manera de lograr que Pilatos tomara una actitud drástica y cruel contra Jesús y lo lograron finalmente por eso ellos insisten en que él se revela contra el César es la acusación que repiten sobre Cristo se revela contra el César él pretende ser rey el título explosivo el título escandaloso que le dan a Cristo él pretende ser rey sirve para eso para que Pilato vea en Jesús un enemigo del César y pueda aplicarle el castigo que se le tenía que aplicar a los enemigos del imperio a los esclavos rebeldes la estrategia de estos jefes judíos funcionó y por eso ellos gritaban y enseñaban a la gente animaban a la gente a que gritara ante Pilato crucificarlo porque es un enemigo del César y cuando Pilato les pregunta bueno pero voy a crucificar al rey de ustedes entonces ellos responden nosotros no tenemos más rey que el César presentando de ese modo a Jesús repito como un enemigo del imperio con esta explicación yo creo que comprendemos un poco mejor lo terriblemente dramático lo terriblemente cruel de la muerte de Cristo y también comprendemos mejor por qué era necesario que esa muerte se le aplicara a Cristo como un rebelde esto ha hecho suponer a algunas personas que la causa de la muerte de Cristo fue sobre todo un asunto político nosotros en esta reflexión estamos preguntándonos por qué murió Cristo y una posible respuesta una respuesta que se oye mucho es por razones políticas algunos más dicen por razones económicas como Jesús dice en el capítulo quinto de San Mateo del Evangelio de San Mateo en las bienaventuranzas dice bienaventurados los pobres y en el capítulo sexto del Evangelio de San Lucas Jesús dice bienaventurados los pobres y también dice hay de vosotros los ricos entonces hay gente que dice pues a Cristo lo mataron porque Cristo se puso de parte de los pobres es decir como Cristo estaba defendiendo a los más pequeños estaba defendiendo a los débiles estaba defendiendo a los pobres entonces la clase dominante de esa época veía en Cristo una amenaza veía en Cristo alguien que quería transformar que quería voltear la escala social y eso no lo podían soportar entonces mataron a Cristo según se dice esta explicación nuestra respuesta mataron a Cristo porque porque Cristo era un revolucionario quienes miran a Cristo así tienden a pensar que Cristo era más o menos como el Che Guevara y por eso hay gente que habla del Che Guevara aquel famoso guerrillero que ayudó en la revolución de Cuba allá en los años cincuenta y que luego murió peleando con las guerrillas junto con las guerrillas allá en Bolivia entonces mucha gente piensa que el argentino el Che Guevara es es como otro Cristo que Cristo es como otro Che Guevara es decir gente que ha buscado un verdadero cambio social un cambio en favor de los pobres y por supuesto eso le incomoda a la gente que tiene buena capacidad económica a la gente que detenta el poder y ven al Che Guevara o ven a Cristo como un enemigo y lo quitan de en medio mataron al Che Guevara mataron a Cristo también es una explicación digamos que puede resultar un poco atrayente pero si nosotros vamos a los textos bíblicos parece que esa no es la explicación completa y tal vez no es la explicación correcta empecemos por el hecho de que mientras que el Che Guevara muere peleando Jesús cuando lo atrapan allá en el jardín de los olivos en el huerto de los olivos lo primero que hace Jesús es preocuparse por sus apóstoles el evangelio de Juan dice que Jesús cuando lo fueron a agarrar dijo si me están buscando a mí dejen libres a estos lo primero que él hizo fue eso preocuparse por sus apóstoles por sus discípulos y lo segundo que hizo fue curar la oreja de ese soldado que se llamaba Malco ustedes se acuerdan que Pedro cuando fueron a buscar a Jesús en el huerto de los olivos Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco un soldado romano seguramente y Jesús cura la oreja de su enemigo cura la oreja de Malco mientras que el Che Guevara y muchos otros que han peleado por la justicia social han muerto con un fusil en la mano o han muerto proclamando su resistencia o su odio frente a los enemigos la muerte de Cristo es totalmente opuesta a eso Jesús en el huerto de los olivos le cura la oreja a un soldado que lo acaba de agarrar que lo acaba de atrapar a él y Jesús cuando lo están crucificando está pidiendo perdón por las personas que lo están crucificando entonces a ver hay algo ahí que no funciona porque Jesús realmente lo que está predicando es algo muy distinto y él muchas veces enseñó cosas como que hay que amar a los enemigos que hay que rezar por los que nos persiguen incluso dice cosas que yo creo que ninguno de nosotros puede practicar completamente eso de que hay que poner la otra mejilla y lo que dice Jesús si tu enemigo te insultan entonces hay que rezar por él y hay que perdonarlo y si te obligan a caminar una milla camina dos y si te quitan la capa entonces dales también el manto entonces Jesús definitivamente no estaba organizando ninguna guerrilla Jesús no estaba organizando ningún partido político cuando Pilato le pregunta tú eres rey entonces lo que responde Jesús es que no es el mundo el que lo ha hecho rey que su reino no es de este mundo y dice si mi reino fuera de este mundo si fuera el mundo el que me hubiera hecho rey entonces mi gente hubiera salido a pelear por mí con esas expresiones parece claro que Jesús no estaba organizando ninguna revolución social comparable a lo que han intentado otros como decir el Che Guevara para seguir con el ejemplo eso no significa que la lucha por un cambio en la sociedad sea ajena al cristianismo pero lo que si hay que decir es que tomar las armas en nombre de Cristo y decir que uno está representando a Cristo de esa manera parece que es como traicionar el mensaje del evangelio entonces nuestra pregunta sigue entonces por qué murió Cristo parece que decir murió porque era un revolucionario social como que no funciona murió porque era un revolucionario político como que tampoco tampoco corresponde con los hechos por qué es tan importante esta muerte de Cristo observemos una cosa Jesús ha dicho muchas enseñanzas que las encontramos también en otros maestros en otros pensadores si a ustedes les gustan por ejemplo las frases célebres ustedes pueden haber escuchado frases de Confucio o haber escuchado frases de Buda o frases del Dalai Lama o frases de distintos pensadores filósofos frases que se parecen mucho a lo de Jesús por ejemplo eso que dijo Jesús que toda la ley y los profetas consiste en que uno trate a las demás personas como quieren como uno quiere que los demás lo traten esas palabras de Jesús muy muy parecidas se encuentran en el Corán muy muy parecidas se encuentran en los escritos budistas muy muy parecidas están en la ley de Moisés muy parecidas están en palabras también de Confucio es decir Jesús como maestro Jesús como predicador y como maestro se parece a mucha gente Jesús se parece a Confucio Jesús se parece a Buda Jesús se parece a Mahoma Jesús se parece a muchos pensadores antes estaba comparando a Jesús con el Che Guevara ahora estoy diciendo que Jesús durante su vida se ha parecido a muchos maestros pero hay una gran diferencia Mahoma no murió como murió Cristo Moisés no murió como murió Cristo Buda no murió como murió Cristo es decir lo que hace especial a Cristo no es exactamente sus palabras porque en las palabras de Cristo aunque son tan sabias tan sabias en las solas palabras de Cristo es decir en los discursos en los discursos de Cristo pues Cristo se parece a mucha gente y parece si uno mira los discursos de Cristo y si uno mira a Cristo solamente como maestro pues Jesús es muy parecido a Mahoma a Buda y da lo mismo entonces ser budista o ser maometano o da lo mismo ser judío lo especial y lo particular de Cristo no está tanto en los discursos aunque los discursos de Él cuando uno los mira relacionados con la vida de Él y con la muerte de Él y con la resurrección de Él entonces esos discursos dicen mucho más de lo que parece pero en una primera impresión los discursos de Cristo no son demasiado especiales lo que hace más lo que hace tremendamente singular a Cristo es la manera de morir y es el hecho de que durante toda su misión durante todo su ministerio durante todo durante todo su su fase pública su vida pública Jesús estuvo refiriendo a ese momento y eso no lo hizo Mahoma Mahoma no le dio ninguna importancia particular a su muerte Buda no le dio ninguna importancia particular a su propia muerte como que de la muerte de Él viniera algo para las otras personas si uno es budista uno puede decir bueno la muerte de Buda es un ejemplo de lo que significa entrar en el Nirvana pero Buda no le dio ninguna importancia particular a su propia muerte mucho menos confusio si uno compara la muerte de Cristo con otras muertes uno ve que que realmente Él miró su propia muerte como el momento culminante de su vida es decir la muerte de Cristo no es simplemente un accidente no es una fatalidad algo que tenía que suceder porque todos morimos la muerte de Cristo es el gran mensaje de Cristo y la hora de la muerte de Cristo tuvo una tremenda importancia para Él si nosotros vamos por ejemplo al Evangelio según San Juan encontramos que Jesús constantemente está hablando de su hora por ejemplo en el capítulo segundo del Evangelio de San Juan allá donde encontramos las bodas de Caná ustedes recuerdan seguramente la historia estaban Jesús algunos discípulos de Él y también la madre de Jesús la Virgen María estaban ahí en unas bodas y se les acabó el vino María le dice a Jesús no tienen vino un modo muy bonito muy suave de hacerle una petición no tienen vino le dice y la respuesta de Jesús es y a ti y a mí qué y añade todavía no ha llegado mi hora la hora de Jesús en el Evangelio de Juan sobre todo en ese Evangelio Jesús se refiere mucho a ese momento culminante es decir Jesús mira a su propia muerte como el momento decisivo como el momento culminante como el momento revelador de toda su vida la muerte es para Jesús la gran revelación de su propio ser y Jesús llama a ese momento su hora en el capítulo 17 de San Juan encontramos una de las oraciones más hermosas de toda la Sagrada Escritura se le suele llamar la oración sacerdotal porque es la oración en la que Jesús hace como sacerdote la entrega la de la ofrenda y la ofrenda es su propia vida Jesús entrega esa ofrenda la oración sacerdotal y esa oración del capítulo 17 de San Juan empieza diciendo Padre ha llegado la hora y antes Jesús había dicho muchas veces la hora cuando llegue la hora no ha llegado mi hora pero en ese momento en ese momento dice ha llegado la hora que indica esto que indica esto mis hermanos esto indica que para Jesús su muerte es el momento culminante los acontecimientos de la muerte de Cristo tomaron cerca de un día un día largo no desde si contamos desde la última cena hasta la muerte fueron un poco más de 24 horas pero en el evangelio según San Marcos casi una quinta parte del evangelio está dedicada solo a ese día y por eso tenemos tantos detalles sobre la pasión de Cristo luego los evangelios mismos nos están subrayando que la muerte de Cristo no es el final de Cristo solamente no es simplemente que se murió la muerte de Cristo es la entrega de la vida yo creo que esta es la clave mis hermanos yo creo que este es el punto principal de lo que estamos diciendo la muerte de Cristo es tan importante porque lo que estamos viendo en la muerte de Cristo es como Él entrega su vida es la entrega de la vida esa entrega de la vida sucede en un espacio relativamente breve de tiempo unas cuantas horas desde la tortura los azotes la crucifixión y todo aquello pero lo importante en toda esa pasión no es quedarnos únicamente en el horror del dolor físico lo importante es ver en ese que está muriendo la manera como Él entrega la vida yo creo que aquí llegamos a la primera parte de la respuesta que estamos buscando ¿por qué muere Jesús? porque está entregando la vida es muy interesante en el Evangelio de Juan que cuando Cristo muere Juan no dice murió sino dice entregó el Espíritu la muerte de Cristo es la entrega de la vida de Cristo es un proceso que el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la carta a los filipenses lo llama el anonadamiento también se puede traducir esa palabra que en griego es kénosis se puede traducir con esta otra palabra el despojo y también se puede traducir con esta otra palabra la entrega ¿por qué interesa tanto la muerte de Cristo? porque es el momento en el que brilla la entrega es el momento en el que aparece como Él entrega claro que eso es lo que está sucediendo en la cruz vemos a Jesús que está entregando todo está despojándose de todo si vamos a la parte física está despojándose de su salud está entregando su cuerpo está entregando su sangre por eso Jesús dice en la última cena este es mi cuerpo que será entregado por ustedes esta es mi sangre que será derramada por ustedes de manera que la palabra clave en la muerte de Cristo es la palabra entrega a nosotros nos interesa la muerte de Cristo porque ahí está apareciendo como Él entrega todo en lo físico en lo material Él está entregando como dije su ropa su salud su cuerpo su sangre pero Él está entregando también su oración y está entregando sobre todo amor por eso en la muerte de Jesucristo lo que aparece lo que fundamentalmente aparece es un nivel colosal un nivel impresionante sobreabundante de amor por eso la muerte de Cristo es la gran revelación lo más importante de Cristo no es que dijo palabras que se pueden comparar a las palabras de otras personas lo más importante de Cristo es que con esas palabras estaba anunciando esa entrega que se cumplió efectivamente en el momento de la cruz en el momento de la muerte lo más importante de Cristo es la vida entregada y la vida entregada es exactamente lo que encontramos en su pasión dolorosa en su muerte bueno pero aquí tenemos que aclarar una cosa y por qué odiaban tanto a Cristo a ver cuál era el problema con él se supone que este es un hombre que anda haciendo milagros es un hombre que está sanando a los enfermos este es un hombre que que está destilando bondad misericordia caridad cuál es el problema con él por qué ese odio tan terrible qué es lo que realmente pasa hay hay muchas razones para descubrir ese odio hacia Jesús y la respuesta tiene como varios niveles si vamos a los soldados romanos los soldados romanos eran personas llenas de complejos resulta que dentro de la ley romana cualquier cosa prácticamente cualquier cosa que hiciera un centurión o que hiciera un general con sus súbditos era válida lamentablemente es un hecho que muchas veces sucede en las fuerzas militares que los que tienen poder se burlan o maltratan entonces el general maltrata al capitán y el capitán maltrata al soldadito el soldadito de bajo rango el que no tiene con quien desquitarse al que se le puede poner a hacer cualquier cosa y cuidado con que un soldado se vaya a rebelar cuidado tenían tanta autoridad los centuriones que cuando sus soldados fracasaban miren lo que hacían con ellos los diezmaban y ustedes saben que quiere decir la palabra diezmar diezmar es tomar la décima parte de los soldados y condenarlos a muerte por inútiles entonces lo que hacían muchas veces los generales romanos los centuriones romanos lo que hacían era que si sus soldados perdían una batalla reunían al campamento y sacaban uno de cada diez un, dos, tres, cuatro diez tú, tú y tú y tú cada diez y a esos que se ganaban esa rifa simplemente porque se la ganaron los condenaban a muerte ellos los centuriones tenían esa autoridad sobre sus soldados y mataban así a sus propios soldados entonces los soldados cuando estaban en batalla sabían que tenían que ganar como fuera porque si perdían los iban a diezmar es decir iban a sacar uno de cada diez y lo iban a condenar a muerte esta clase de crueldad significa que el soldado romano era el que le caía toda el agua sucia eran gente resentida y eran gente llena de amargura con unos sueldos muchas veces miserables y con una sobrecarga de trabajo terrible ¿con quién se desquitaban ellos? muchos de ellos eran desde el punto de vista psiquiátrico eran verdaderos sádicos que se gozaban causando dolor a los esclavos o causando dolor a las víctimas o causando dolor como en este caso a los condenados a muerte los soldados se desquitaban con esa pobre gente entonces lo que Jesús recibió de estos soldados ¿qué fue? el agua sucia que reciben esos resentidos ¿por qué ellos tratan a Jesús así? porque es la única gente con la que se pueden desquitar un soldado de esos no podía levantarle la voz a nadie no podía desobedecer una sola orden no podía equivocarse no podía perder una batalla eran gente traumatizada eran gente resentida y amargada que cultivaban corazón de perversos y de sádicos y se gozaban torturando de nuevo volviendo a la película de Mel Gibson es impresionante esa parte está muy bien hecha cuando están azotando a Cristo bueno dicen esas expresiones en latín pero la traducción sale ahí el jefe de los soldados se burla de la resistencia de Cristo le dice más o menos como bien alimentado aguanta bastante ¿no? dele otro poco sádicos entonces el odio de esos soldados romanos es el fruto del resentimiento de ese sistema y Pilato ¿por qué odia a Cristo? Pilato ¿por qué se vuelve contra Cristo? porque Pilato no quiere entrar en problemas con las autoridades judías no quiere desagradar a las autoridades judías de ese tiempo y Herodes que supuestamente era el rey de los judíos ¿Herodes por qué desprecia a Cristo? porque Herodes vivía solo para sí mismo Herodes era un hombre rico y caprichoso era un hombre que se dedicaba solamente a pasar la vida y a gozar y cuando le llevaron a Cristo él creía que Cristo era como un mago de feria un mago de fiesta y entonces le dice a Cristo a ver hazme un truco aquí como si los milagros de Cristo fueran cosas como las que hacen los magos a ver haz algo raro con esto haz alguna cosa diviérteme a ver diviérteme tengo curiosidades a ver qué clase de cosas haces tú a ver tú qué haces puedes desaparecer algo a ver tú qué haces tú bailas cantas me vas a decir un chiste vas a hacer un truco de magia Herodes era un hombre que sólo pensaba en sí mismo y en sus diversiones y el evangelio de Lucas nos dice que Jesús no le respondió una sola cosa Jesús se mantuvo en su dignidad Jesús se mantuvo en su sitio y no se prestó para ese juego entonces Herodes sintió que Jesús no era una marioneta porque él estaba acostumbrado a estar rodeado de marionetas y estaba acostumbrado a burlarse y reírse de la gente entonces Jesús no le siguió su juego entonces que se pudra ese tal Jesús no me divierte que se vaya y que se pudra no me interesa ese es Herodes pero claro eso podemos decir de Herodes o de Pilato o de los soldados romanos pero la gran pregunta es por qué las autoridades judías ojo no todos los judíos no se debe acusar en más al pueblo judío pero es un hecho que las autoridades judías si odiaban a Cristo y fueron ellos los que alebrestaron al pueblo los que enardecieron al pueblo y lo pusieron en contra de Jesús entonces por qué estas autoridades estaban tan opuestas a Jesús porque Jesús practicaba y predicaba una relación de cercanía y de amor con nuestro Padre Dios una relación sencilla y directa que está también al alcance tuyo la religión de Jesús es una religión sencilla es una religión casi elemental es una religión en la que uno puede aceptar el amor de Dios y reconocerse como criatura suya es una religión en la que uno se puede atrever a llamar a Dios Padre Nuestro o incluso con la palabra cariñosa que usaba el mismo Jesús Abba la religión de Jesús es una religión sin muchas condiciones es una religión exigente porque el amor es exigente es una religión exigente porque el amor de Cristo es un amor lleno de pureza y lleno de coherencia y lleno de donaciones es una religión es una religión exigente pero es una religión muy sencilla en cambio estas autoridades judías tenían todo su poder en hacer de la religión algo muy complicado los fariseos vivían diciéndole a la gente que había que cumplir no sé cuántas prescripciones y leyes y más leyes y más leyes eran más de 600 prescripciones que incluían que si uno trataba por la calle algún pagano tenía que llegar a la casa y lavarse porque uno se había ensuciado al tocar a un pagano estaban llenos de prescripciones pero lo interesante es que los fariseos que tenían tantas prescripciones con toda esa legislación con todas esas leyes ellos sentían que tenían poder un día Jesús se les encaró como muestra el capítulo quinto del evangelio de Juan y les dijo en esos capítulos 5, 6 y 7 de Juan hay muchas cosas sobre esto que estamos comentando y luego otra vez en el capítulo 10 entonces les dice Jesús por ejemplo bueno y ustedes como van a buscar la gloria de Dios si ustedes lo que les interesa es su propia gloria esos líderes religiosos que eran los fariseos querían predicar todas estas prescripciones y leyes y más complicaciones porque eso les daba autoridad a ellos ellos eran los que si sabían como se podía agradar a Dios de manera que ellos se sentían importantes ellos sentían que tenían la llave nosotros tenemos la llave tenemos la autoridad y lo mismo los saduceos los saduceos eran la familia sacerdotal eran los que administraban el templo de Jerusalén entonces a ellos les convenía una religión complicada y que la gente supiera que únicamente en el templo de Jerusalén y únicamente ofreciendo los animalitos que ellos les dijeran que tenían que ofrecer únicamente así se podía agradar a Dios es decir todos estos grupos enemigos de Cristo los herodianos los saduceos los fariseos todos esos grupos se sentían con mucho poder y con mucha influencia sobre la base de una religión complicada de una religión en la que para agradar a Dios hay primero que agradar a los saduceos hay que agradar a Anás hay que agradar a Caifás hay que caerle bien al escriba hay que hacerle caso al fariseo frente a esa religión complicada Jesús lo que invita es un movimiento de apertura del corazón es abrir realmente el corazón a Dios es reconocer que Dios reina en mi vida es abrirle paso a la sencillez del amor de ese amor ojo no cualquier amor Jesús nos deja en la última cena el mandamiento del amor y hay gente que dice ah pues todo basta con amar entonces pues si yo estoy amando ya he cumplido la ley eso es cierto pero depende de que clase de amor tienes Jesús dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis ah que bonito ahí quedó todo no fíjate como sigue que os améis como yo os he amado ahí está el secreto esa es la religión de Jesús amar como él amó entregarse a los hermanos como él lo hizo perdonar como él perdona orar como él ora recibir de ese amor porque él nos amó primero y entregar ese amor y por supuesto esa religión tan sencilla tan descomplicada esa religión que no es tanto religión de leyes y disposiciones y decretos sino religión del corazón esa religión quitaba toda la autoridad y toda la influencia y todo el poder a los fariseos y quitaba toda la autoridad y toda la influencia a los saduceos una vez fue un hombre a una sinagoga desde luego esto fue mucho antes de la pasión era un hombre que tenía una mano paralítica y este hombre con la mano paralítica fue allá a la sinagoga y era un día sábado porque el sábado era donde se reunían los judíos y se siguen reuniendo los que van a la sinagoga era un día sábado y entonces se reunieron estaban reunidos ahí y este hombre tenía su mano su mano paralítica y entonces Jesús curó a ese hombre y dice el fariseo hay seis días en los que se puede trabajar pero no vengan el sábado ahí está pintada la actitud de ellos es decir nosotros disponemos cuando se puede curar usted nosotros somos los que entendemos la ley y nosotros disponemos cuando usted se puede curar cuando usted se puede sanar y Jesús los enfrenta y los desenmascara y les dice oye y si a ti se te cae un buey o un asno a un pozo y es día sábado vas a esperar a que termine el sábado para sacar a tu animalito si tú cuidas tanto de tus animalitos como no va a cuidar Dios de la gente hombre y por supuesto eso les quitaba autoridad a ellos porque ellos con el cuento del sábado y el sábado y el sábado en el fondo lo que estaban diciendo es nosotros somos los únicos que entendemos a Dios nosotros somos los únicos que manejamos la relación con Dios nosotros somos los únicos que manejamos el templo y manejamos el poder y frente a todo eso lo que Jesús dice es a Dios no lo maneja nadie Dios viene a cada corazón Dios quiere venir también a tu corazón claro que hay una condición y esa condición es que nos abramos a ese amor de Él esa condición por supuesto es que nosotros recibamos ese amor de Él y esa condición por supuesto es que nosotros seamos fieles a ese amor de Él entonces Jesús está predicando una religión así una religión que es al mismo tiempo sencilla y exigente y es sencilla porque solo consiste en aceptar ese amor que nos viene en su nombre y es exigente porque ese amor mismo es exigente esa es la religión de Jesús esa es la predicación de Jesús y eso despierta odio y eso despierta desconfianza bueno ya es tiempo de terminar estas reflexiones nos hemos preguntado por qué murió Jesús y creo que vamos llegando a una respuesta Jesús muere como un acto supremo de revelación del amor Él mismo lo dice nadie tiene mayor amor que el que da la vida Jesús acepta el hecho de su de ser perseguido y de ser torturado y Jesús acepta recibir podríamos decir toda esa basura del mundo todo eso que le arroja el resentimiento de la gente la ignorancia de la gente la amargura de la gente a través de los soldados romanos a través de la multitud que grita que lo crucifiquen a través de la dureza del corazón de las autoridades judías Jesús acepta que caiga sobre Él Jesús acepta que venga sobre Él toda esa dureza porque así está aceptando también lo más amargo de nuestra existencia y está revelando en lo más amargo de nuestra existencia que el amor es posible la grandeza de la muerte de Cristo precisamente es que desde el pozo más profundo oscuro doloroso desde el pozo hediondo de nuestra culpa y de nuestra miseria representada en todo eso que ya dije la ignorancia de la gente que se deja manipular la dureza de las autoridades judías y la crueldad de los soldados romanos en ese pozo en el peor de los pozos donde se acumula donde se resume todo el lodo y toda el agua sucia de la humanidad allí en lo peor de ese pozo Jesús hace brillar la luz del amor y por eso Jesús acepta que le caiga encima toda esa agua sucia por eso acepta que le caiga encima ese castigo o esa basura que es nuestra basura la tuya y la mía ¿por qué Jesús acepta todo eso? porque cuando un ser humano se siente desesperado se siente en ese pozo cuando un ser humano se siente agobiado se siente en ese pozo oscuro y si Jesús no les revela la luz del amor a los que se sienten en ese pozo oscuro jamás podrá salvarlos y los que están o los que estamos en ese pozo oscuro un día podemos ser nosotros mismos entonces Jesús acepta que caiga sobre él todo eso como un acto voluntario de revelación del amor más grande a través de la aceptación de ese castigo que por supuesto es injusto en la aceptación de esa tortura que por supuesto es injusta Jesús está acogiendo el designio de Dios Padre que de esa manera quiere revelar un amor que alcanza a todos un amor que es suficiente para todos un amor que puede tocar todas las vidas un amor mis hermanos un amor del que nadie queda excluido ¿por qué llega Jesús hasta la muerte de la cruz? porque Jesús en esa muerte está mostrando precisamente ahí está revelando precisamente que el amor puede tocar todas las vidas hasta la vida de ese pobre que se siente en el peor de los pozos en la cloaca misma de su miseria de su pecado o del odio de otras personas ahí en el peor de los pozos Jesús hace brillar su amor amor que se vuelve humildad mansedumbre intercesión misericordia ahí revela Cristo ahí muestra Cristo la grandeza de su amor el tremendo torrente el torrente impresionante de su amor y cuando entonces uno mira hacia Cristo en la cruz cuando ya uno mira hacia ese Jesús cuando uno mira hacia esa cruz entonces uno descubre que hay amor suficiente para uno no hay persona por enferma que se encuentre por pecadora que haya sido por ignorante que sea no hay persona que se pueda sentir excluida del amor de la cruz porque Jesús escogió precisamente que le cayera lo peor para que aquellos que están o que estamos viviendo lo peor podamos decir hay amor también para mí si Jesús en el peor de los pozos puede amar Jesús puede amar mi vida también aunque yo esté en el peor de los pozos ahí entendemos mis hermanos que la causa última de la muerte de Cristo es mucho más que una revolución social es mucho más que una revolución política es mucho más por supuesto es mucho más que un accidente o una fatalidad es mucho más es mucho más que el fruto del odio de esas personas que estuvieron implicadas ahí llámense Anas Caifás o Pilato la muerte de Cristo tiene una causa mucho más profunda es la revelación de ese amor que no acaba y de aquí sólo podemos sacar una enseñanza una consecuencia para nosotros y con esto quiero cerrar esta reflexión si ese es Jesús si ese es el amor de Jesús yo quiero ese amor de Jesús en mi pecho si ese es el amor de Jesús yo quiero ese amor de Jesús en mi país yo quiero ese amor de Jesús en mi ciudad yo quiero ese amor de Jesús en mi casa algunos de ustedes son papás ustedes pueden decir si ese es el amor de Jesús Yo quiero que ese amor bendiga y sane a mis hijos y que habite siempre en el corazón de ellos. Si ese es el amor de Jesús, tenemos que decir nosotros los religiosos, religiosas, sacerdotes, si ese es el amor de Jesús, ese es el amor con el que yo quiero vivir y ese es también el amor con el que yo quiero morir. Que Dios nos lo conceda, que en esta semana tan hermosa, que en este tiempo de gracia que Dios nos da, nosotros nos abramos a ese amor. ¿Para qué sirve la semana santa? ¿O en realidad para qué sirve todo retiro? ¿Para qué sirve toda predicación? ¿Para qué? Solamente para que te abras a ese amor de Jesús. Ese Jesús que me amó hasta el extremo, ese Jesús que mostró el amor en las peores circunstancias, ese es el Jesús que yo necesito y ese es el Jesús al que yo le abro la puerta. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.